hola hola hoy es primero de mayo del 2023 y estoy empezando una nueva dieta se va a llamar la importancia de comer intuitivamente la intuición es muy importante en la vida ya más adelante vamos a hablar sobre eso bueno pues tengo una sopa de verduras y vegetales con patitas de pollo y papita y fideitos también tengo maní para comer y verduras asadas que están ahí calabaza amarilla y verde bueno también tengo un jugo de frutas como manzana y naranja y está muy delicioso todo esto tengo ya mucha hambre esto es todo lo que voy a comer vamos a estar hablando más adelante de la intención bueno pues todo este mes de mayo voy a hacer la dieta intuitiva espero que me vaya bien y estoy muy feliz hola hola hoy es primero de mayo del 2023 estoy feliz porque estoy comenzando una nueva dieta de comer intuitivamente bueno pues decirles que durante este tiempo que estoy grabando mis comidas y mostrándoles a la gente que quieren mirar y aprendido muchas cosas como ya a saber comer correctamente por eso estoy en este camino de comer saludable de comer lo que mi cuerpo necesita bueno pues hoy tengo el corazón de res una falta yuca y una ensalada de tomate muy simple con su limón y un jugo de manzana con naranja muy simple yo trato de comer así saludable y muy simple porque así se debe comer especialmente cuando no nos gusta cocinar bueno pues decirles estaré hablando más de comer intuitivamente en el futuro y nos vemos mañana chao hola hola hoy es 2 de mayo del 2023 estoy alegre porque mi plantita ya está dando flores está floreciendo gracias a dios el tiempo es de dios el tiempo no nos pertenece pues se tiene que esperar la voluntad divina puedo decirles que estoy desayunando y almorzando al mismo tiempo tengo avena con poca azúcar mi bebida es un jugo de limón fresco con naranja y manzana tengo aquí maní y para comer tengo yucas tengo hígado no corazón de red siempre me conjunto con un hígado el hígado está muy rico y me encanta pronto voy a comer eso tengo dos huevos duros y tengo ahí otra muy delicioso eso es todo lo que voy a comer intuitivamente y nos vemos en la cena chao hola 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 hoy es 2 de mayo del 2023 estoy cenando una deliciosa cena muy simple y balanceada así como yo tengo papá malanga que le llaman acá en estados unidos no sé su nombre en español o así debe ser no sé de dónde es pero a mí me encanta mucho por su olor ahí está muy preciosita tengo tres huevos fritos a mi estilo muy simple tengo una ensalada de vegetales y verduras con limón muy simple le voy a comer con sal simple y un jugo de arándano y manzana eso es todo lo que voy a comer y yo estoy feliz entusiasmada de la vida estoy comiendo intuitivamente pues decirles que en dos días viajo a las montañas a pasar unas vacaciones merecidas porque me merezco estar ahí ser feliz y gozar de la vida puede decirles que no como mucho carbohidratos y desean ser bellas o bellas estoy muy feliz por esto estoy comiendo un postrecito de gelatina esta noche de dos de mayo del dos mil veintitrés chao hola hola hoy es tres de mayo del dos mil veintitrés estoy desayunando y almorzando al mismo tiempo tengo una rebanada de pan casi no como pan pero hoy día me me antojado tengo también arroz con atún simple y también tengo corazón de res ahí dos pedacitos pequeños reposito picado que voy a comer con un limoncito ya voy a picar el limoncito pronto tengo un jugo de manzana con naranja hecho en mi ecuadora y coladito muy rico muy fresco tengo también gelatina que me ha sobrado de ayer en la noche he comido un poco de gelatina porque tenía ganas no sé por qué estos últimos días estoy teniendo ganas de gelatina a veces no como así pero así como a veces ya van a ver pero muy poco bueno eso es todo y mañana me voy de viaje chao hola hola hoy es 3 de mayo del 2023 en 20 días mi sobrina va a cumplir 22 años estoy feliz y por eso nos vamos de vacaciones a las montañas a celebrar por ahí miren lo que tengo pizza y tengo también unas alitas y como así de vez en cuando ya les di una mordida para probar la sabrosura de la comida que es rica la pizza que como de vez en cuando y tengo jugo de vegetales como de pepino y tomate está muy delicioso bueno pues eso es lo que todo lo que voy a comer quise decir y me voy de vacaciones mañana a la montaña nos vemos allá